Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Y ya no quiero dar lo que no tiene más sentido Solo quiero aquí estar Y todas las personas pueden mejorar Y todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed Me acara en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Solo quiero aquí estar Solo quiero aquí estar Solo quiero aquí estar Y todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed Me acara en paz Calmar mi sed Todas las personas pueden mejorar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Si estás ahí Si lo deseas Si lo deseas Este es mi sueño y muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed Calmar mi sed Viajar en paz Calmar mi sed Calmar mi sed Calmar mi sed Calmar mi sed Calmar mi sed